¿Qué tal? Soy Kamanus, trayéndoles un poco más de Clash Royale. Volviendo a tratar el tema de ayer, que es el cofre de Clang. A ver, ayer abrimos el cofre de Clang y hablamos de un bug, de un problema, de un error. ¿Qué pasaba? Bueno, a todos nos tocó cofres de arena de entrenamiento. Sí, era un error, pero como no lo sabíamos, o sea, no sabíamos si era un error o si, por ejemplo, era el primer cofre de arena de entrenamiento, el segundo cofre de arena 1, el tercer cofre de arena 2. No sabíamos si era así la función o si era un error. Bueno, Supercell se expidió, quiere decir que habló al respecto y dijo que sí, que es un error. Entonces, arreglado en el bug y ya está el fix. Ya está arreglado. ¿Y qué pasa? Porque vi que mucha gente se confundía al respecto, no entendía muy bien qué era este tema del fix. Antes que nada voy a mostrar, en la versión inglesa del juego, por eso lo tengo en inglés en este momento, voy a mostrar lo que dice. Acá no es, es acá. Inbox. Bueno, clan chest bug and fix. O sea, está buggeado y lo arreglamos, ¿sí? Entonces, lo que acá dice es que, bueno, tu clan fue demasiado rápido para ganar el cofre de clan y no nos permitió sacar la actualización con el fix antes de que ustedes lo ganen. Con lo cual, en compensación, les enviamos 300 gemas que van a recibir en las próximas 24 horas. O sea, esto no quiere decir que todos los que ganaron el cofre reciben las 300 gemas. Todos los que abrieron el cofre antes del fix, que somos muy pocos porque pocos clanes lo hicieron, esa gente sí va a recibir en compensación 300 gemas. Porque el cofre que abrieron no contenía probabilidades de legendaria, por ejemplo. Con lo cual, perdimos la chance de una legendaria. Y también por haber sido los que nos apuramos y denunciamos este error. Con lo cual, la compensación es de 300 gemas solamente para la gente que consiguió ganar y abrir el cofre antes del fix. Esta es la compensación, porque ahí decían que hay que abrirlos ya para ganar las gemas, para no, no. Las gemas son solamente para los que abrieron el cofre antes del fix, ¿sí? Entonces, a partir de ahora lo pueden abrir tranquilos. Ahora sí va a tener chance de legendaria. Cuando lo abrí yo, no la tenía. No había chance de legendaria. Y van a tocar cofres de tu arena actual, ¿sí? O sea, no es como un cofre legendario que te puede tocar legendaria de cualquier arena, no. Es como el cofre de coronas. Y te puede tocar cualquier carta de tu arena actual o anterior. Incluidas las legendarias. Con lo cual, está arreglado el fix. Explicamos bien, detalladamente, cuál es la compensación. Porque muchos decían, bueno, lo quiero sacar ya para las gemas. No, bueno, ya está. La gente que lo abrió antes del fix, es la que va a recibir la compensación. Yo, particularmente, todavía no la recibí. De hecho, porque tengo las mismas gemas que ayer. Pueden ver en el video de ayer que tenían el mismo número de gemas. Así que, espero haber dejado bien claro el tema este, ¿sí? Lo de ayer era un error. Era un error. No es que a todos les va a tocar cartas de arena de entrenamiento. A partir de ahora no. Era un error. Antes no tocaban legendarias. Ahora sí van a tocar legendarias en los cofres. Y estaría todo solucionado. Dejamos todo claro. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau.